Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. La pobreza es una pandemia que no para en la República Argentina y mucho menos en la provincia de Jujuy. Estamos hablando que estamos superando con holgura el 65% de pobres y superando con holgura el 25% de indigentes en la provincia. Bueno, ustedes habrán visto en Canal 2 las imágenes de personas horas de la noche con fríos muy intensos, mamá con niños haciendo cola en la vieja terminal, en el parque San Martín, en el hospital San Roque, haciendo cola para recibir un plato de comida caliente. Las personas no están ahí por voluntad propia ni forman parte de la libertad, porque una persona que necesita hacer una cola para que le regalen un plato de comida en medio del frío, son personas que obviamente gozan de cualquier cosa menos de la libertad, porque no tienen libertad para poder elegir. Y lo peor del caso es que no vemos reacciones por parte de quienes sí deben hacerlo para que estas personas no estén en esta situación. Si nos vamos a los merenderos y a los comedores, la situación es tan dramática como esta que les acabo de relatar. No solamente van a ver las colas de las personas haciendo fila para poder comer, sino también van a tener que ver la cara de los responsables del comedor cuando llega un momento y dicen, se acabó, no hay más. Y cuando se acabó, no hay más, en la cola quedaron niños, abuelos, madres, todo quedó en la cola. La pregunta es, ¿dónde está la asistencia que debe llegar para que estas personas puedan comer? Esto es una de las cosas que vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar un referente de la Organización Social en Nuestra América. Me estoy refiriendo al señor Gonzalo Maurín. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación, Andrés. Cuando hace un tiempo atrás les preguntaban los encuestadores o los que hacían focus group, las personas, cuál era su mayor preocupación, hasta hace un tiempo no muy largo, la mayor preocupación era la inflación. Ahora cambió. Ahora cuando preguntan cuál es la mayor preocupación es la pobreza. Sí, bueno, la verdad que lo que uno viene percibiendo, viviendo y eso está a la vista, no hace falta ya ni ser un analista ni un encuestador para ver lo que pasa en los barrios y en la calle, es el aumento de la pobreza, ¿no? Estamos hablando de gente que ya, o en estos índices que hablan de pobreza, pero también hoy vemos los índices de indigencia, que ya ni siquiera llegan a ser pobres. Aumentó el tema de, con este gobierno nacional, también el tema de los despidos, con el tema de la inflación que la gente no llega a fin de mes para comer, los merenderos y comedores que antes estaban rebalzando de gente que iba, y hubo poco antes porque hay muchos merenderos y comedores que también hoy terminaron cerrando también, y eso va marcando también como lo que nosotros vemos y palpamos día a día en los barrios más vulnerables, del índice de pobreza, de hambre que hay en las personas, ¿no? A ver, yo no quiero echarle la culpa de todo al gobierno nacional, porque está a 1.800 kilómetros de acá, pero acá a 15 cuadras tenemos el Ministerio de Desarrollo Humano, que está mucho más cerca de los merenderos, los comedores y de estas personas haciendo cola para poder comer. Bueno, nosotros con las organizaciones sociales, ya sé bastante, el gobierno de Gerardo Morales y hoy Zadir, veníamos levantando una bandera que era la emergencia alimentaria, en Jujuy sobre todo, y bueno, la única respuesta que teníamos en ese momento, que la ministra de hambre, como le decíamos nosotros, que es Natalia Sarapura, era básicamente la policía fuera del Ministerio de Desarrollo, sin atendernos a nosotros, sin dar ningún tipo de respuesta, y bueno, y la premiación del gobierno poniendo a la diputada nacional, y hoy con Marta Russo directamente no tenemos diálogo. ¿Nunca hablaron con Marta Russo? Particularmente nuestra organización, no, porque nosotros veníamos solicitando, y del Ministerio de Desarrollo Humano, las veces que pedíamos, no había ningún tipo de respuestas, es una pena, porque después vemos que a veces lo manejan de manera mercantil, digamos, a esa mercadería, cuando vemos que llegan las elecciones, y lo manejan los punteros radicales, y uno ve los bolsones que dan para la votación, y sin embargo para las personas que se organizan, para poder llevarle alimento a las personas en situaciones vulnerables, no hay ningún tipo de respuesta, digamos, lamentablemente de este gobierno provincial, nuestra organización al menos, no recibe ningún tipo de ayuda. ¿Y cómo se sostienen? Nosotros antes lo veníamos sosteniendo, por eso te digo, desde el gobierno nacional, que en noviembre del año pasado, fue la última vez que nos llevó tanto a nosotros, como a todas las organizaciones, digamos. Porque el gobierno provincial, la verdad que no te daba nada, y encima sacaba estos planes de contingencia también, que son creo que 10.000 o 20.000 pesos, que también se lo da a sus punteros políticos, lo que hace el gobierno de Morales, hoy lo hace también el gobierno de Sadir, digamos. Es algo que se viene replicando, es el proyecto político de hambre que hoy vemos en la provincia de Jujuy, y de hambre y represión, porque cuando hoy no solamente se criminaliza la protesta social en Jujuy, sino que también se criminaliza la pobreza en Jujuy. Porque hoy los más necesitados, los pobres, son los que también salen a reclamar, para poder comer, básicamente también, y la única respuesta son multas contradiccionales, imputaciones a aquellos delegados que van coordinando estos espacios. Usted fue víctima, ¿no? A mí hace dos años, justo un 6 de julio, en este mes también, me allanaron, fui uno de los 16 allanados que hubo ese día, el 6 de julio del 2022. Después tengo una contradiccional también, que nos pusieron el año pasado, por el 20 de junio, por el tema de la reforma constitucional. Digo, y soy uno de muchos de los que están. Estamos hablando que hoy acá en Jujuy, coordinadores de organizaciones sociales, que abordan esta temática, la mayoría acá en Jujuy están imputados. Y son causas que te la van inventando, porque el modelo político de la provincia de Jujuy es básicamente disciplinar a aquellos que se van a quejar o a denunciar estas demandas, ¿no? Y hay otros que no tenemos miedo en salir a denunciarlas y a decirlas públicamente. ¿Pero sabe qué es lo más grave de esto, Gonzalo? Que el hambre no lo vamos a solucionar con los palos de la policía, ¿eh? No, obvio que no. O sea, pégale todos los palazos que quiera y la persona va a seguir teniendo hambre. Obvio. Por eso también hay que hablar de dos cosas, ¿no? No solamente del hambre, que estamos hablando de la pobreza, pero también tenemos que discutir la riqueza, ¿no? Jujuy no es una provincia pobre. Jujuy, uno si empieza a indagar y empezar a estudiar y analizar y hilar finito, tenemos nosotros básicamente este loro blanco de litio. Jujuy tendría que ser básicamente una Dubái, si es que un gobierno realmente provincial haría respetar lo que corresponde a los recursos naturales de su provincia. Tenemos el litio, tanto se hablaba del gobernador y se jactaba de las ganancias que te puede dejar Cauchari, el tema de cannabis, el tema de la marihuana medicinal, que en teoría... Que parece que no es tan medicinal como decía. Y parece que la terminan haciendo una cuestión más recreativa o no sé, la verdad, que son cosas que se dicen. Uno trata de ver qué es lo que pasa con eso. A ver, se lo traduzco así. El cambio de la matriz productiva, esa zaraza de Gerardo Morales, no llegó a los sectores más populares. Es evidentemente que no llegó, no llegó y cuando uno sale a preguntar qué es lo que pasa con todo esto, y la única respuesta siempre son persecuciones políticas a dirigentes sociales, sindicales u otros tipos de partidos, porque lo que se busca es disciplinar. Por eso te digo, no solamente discutamos la pobreza que hay en Jujuy, que las hay y cada vez crece más, sino también discutamos la riqueza de esos pocos que se las llevan, o que, no sé, el ex gobernador termina sacando, publicando en un bonitín oficial, no sé, una mini impresa, no sé, que con su esposa, cosas que uno se entera. Ahora, Gonzalo Llamas, históricamente en la República Argentina teníamos una población esencialmente aspiracional. El pobre aspiraba a ser clase media, el indigente aspiraba a ser pobre, y el clase media aspiraba a tener una vida más acomodada. Ahora, lo que yo veo es que el pobre a lo único que aspira es a no caer en la indigencia. El de clase media a lo único que aspira es a no caer en la pobreza. Se han invertido las aspiraciones de la sociedad. Tal cual, hoy, y eso está muy notable, lo que viene pasando aquí en Jujuy, a nivel nacional, ¿no? De hecho, no estamos ajenos, si bien estamos a 1.600 kilómetros de lo que pueda pasar desde la capital federal, pero en Jujuy también no termina repercutiendo y, insisto, igual Jujuy podría tener mucha mayor riqueza si es que la distribución se mirara de otra manera. Lamentablemente viene pasando esto que vos decís, que el pobre es cada vez más pobre, que terminan cayendo en la indigencia. Hoy estamos hablando de una canasta básica familiar que rosa o supera los 800 mil pesos y hoy un trabajador estatal de Jujuy que no puede estar mirando y está escuchando y dice, yo no llego a cobrar esos 800 mil pesos, son pocos los privilegiados que trabajan para el Estado, que cobran eso. Bueno, hay trabajadoras municipales que van a comedores y merenderos. Trabajadores municipales, docentes, muchos trabajadores estatales en la provincia y otros ámbitos que van a los merenderos y a comedores porque no dan para poder llegar a parar la olla en su casa, como quien dice. Eso es una realidad. Hoy están bajo el índice de la indigencia y algunos con los salarios que tienen Jujuy. Lamentablemente lo que vemos hoy, tantos municipales y docentes, insisto con esto, que muchas veces venían los docentes peleando con su sindicato, con el SEDEN, por un sueldo digno, con paritaria justa, igual que los municipales con sus sindicatos, pero sin embargo el gobierno hace oídos sordos a eso y lamentablemente nadie... Estamos hablando de una canasta básica familiar que no contemplan los alquileres, ochocientos mil pesos. Sumarles los alquileres que tienen doscientos mil... No, ya nos vamos a más de un millón. Más de un millón para no caer en la pobreza. No estamos hablando de que es más de un millón. No, para no caer en la pobreza. Imagínense el otro sector que no trabaja en las instituciones estatales o privadas, que no tienen un salario, digamos, mensual, sino que están en la informalidad, como se dice, son los trabajadores de la Comisión Popular, que el día a día, que viven del día a día. Muchas veces no llegan tampoco a eso. Entonces, hoy lamentablemente lo que estamos viendo es esto, ¿no? Cada vez crece más la pobreza, crece más la indigencia y la desesperación de todos aquellos que buscan salir a buscarse unos mangos, ¿no? Pero a esto le agrego un elemento más. Tenemos un Estado con más de cien mil trabajadores. Es una bestialidad para una provincia como Jujuy. Pero hay otro problema más grave, que no hay un ecosistema en el Estado, ¿no es cierto?, para que una persona ponga un taller de chapo y pintura, un taller de carpintería, un parripollo, un maxi kiosco, porque la presión que ejerce el Estado sobre esa persona que pretende emprender e invertir, algo es tremenda. Bueno, ahí ya podemos empezar a discutir las cuestiones más de la macro en cuanto a provincia como nación. Entiendo yo, muchas veces van de la mano y de hecho, y lo nombro porque nosotros también veíamos desde las cooperativas que teníamos de trabajo, desde construcción, cooperativa textil, diferentes cooperativas que teníamos y veníamos trabajando. Por ahí teníamos un respiro cuando un gobierno nacional implementaba políticas públicas donde podía abordar a las pequeñas pymes y todo lo demás. Algo que en la provincia jamás se pudo realizar tampoco ni contemplar porque no teníamos... Pero en la ciudad tampoco. En la ciudad tampoco. A ver, ¿usted intente poner un parripollo? Intente poner un parripollo y va a sentir lo que es el peso de la municipalidad sobre su cabeza. No, la municipalidad, estamos hablando del mismo proyecto político básicamente, tanto municipalidad de Santiago de Alcubuy como el gobierno provincial, y hoy alineado también al gobierno nacional, entendiendo que son las mismas políticas que hoy implementaron y que de alguna manera apoyaron el proyecto político de la ley base, el gobierno provincial de Zadil, como alguna vez lo fue Gerardo Morales, y hoy Zadil buscando meter un proyecto político también, un proyecto de ley en la legislatura, donde también viene a tocar muchos derechos adquiridos de muchos trabajadores. Imagínense para lo que estamos en la informalidad. Entonces eso es lo que viene pasando. A las pequeñas pymes y a los negocios terminan cerrando porque tampoco dan abasto con eso. ¿Es distinta la situación en la ciudad capital que en el interior? Mirá, yo creo que en el interior también se vive de alguna manera las mismas condiciones de precariedad y de pobreza, lo podemos ver en Libertador, lo podemos ver en San Pedro, que son localidades grandes, y no es casualidad, ni mucho menos, porque estamos hablando de que también son intendentes del mismo partido político de quienes gobiernan la provincia. Entonces es un proyecto político que tiene que ver con el ajuste a los sectores trabajadores y más empobrecidos, y sin embargo darle algún tipo de bienestar a ese puñado de empresarios que son los que se tendrían llevando la mayor ganancia. Por eso insisto, no solamente entrar a discutir las pobrezas, sino empecemos a discutir las riquezas de quienes son los que se las llevan, como pasa en el ingenio de Ledesma, cuando siempre veíamos las negociaciones con los black care y hoy en día lo sigue pasando, cuando vemos en el interior que hacen pelear las comunidades, pero sin embargo le dan todos los beneficios, las reprimen, le inventan causa a las comunidades que salen a pelear sus derechos por sus derechos, por su territorio, y le dan todos los beneficios a las grandes multinacionales con respecto a lo que se llama el litio, o lo que pasó con Cauchari, el parque industrial ahí, o lo que pasa con Canaba, con la finca El Pongo, cómo lo reprimían para sacar a esos campesinados que producían alimento para poder hoy producir marihuana, y nadie se sabe qué es lo que pasa, que lo tiene el hijo del exgobernador, y esas negociaciones, entonces me parece que de esas grandes riquezas que entran en la provincia de Jujuy, qué es lo que hacen, quién se la llevan, y por qué hay tanta pobreza del otro lado, que son un montón... Yo le voy a decir cuál creo yo que es el principal problema, y acá siempre digo, me apropio de una frase de los amigos del Frente de Izquierda, Jujuy sigue siendo atendida por sus propios dueños. También. El problema es que este triángulo perverso de Gerardo Morales, Riva Lola y Genefe siguen siendo los dueños de Jujuy, y quieren ser los dueños de la voluntad de todos y cada uno de los jujeños. Yo no sé si subirle tanto la vara y decirle que son los dueños, creo que son... Repasemos las empresas de cada uno. No, sí, yo creo que encima terminan siendo quizás que hay otra gente más poderosa todavía que ellos, digamos, pero en realidad es eso, la sociedad que tenía Gerardo Morales con Rubén Rivarola y que lo veníamos denunciando constantemente, y hoy también viendo Genefe, estando también en Gémense también, en Complicidad, y te vuelvo a insistir de nuevo, de cuánto es lo que producen las mineras, que jamás lo declaró siempre que pedíamos en el inicio de aperturas de sesión legislativa al gobernador que explique y que dé justificación de los ingresos que dan las mineras y cuánto se va y cuánto entra y qué es lo que hace la provincia, y Jujuy, jamás lo hizo. Y ahí también estaba el señor Genefe, que tendría que dar explicaciones también de todo eso que nos lo da, Rubén Rivarola y Gerardo Morales, que no disimulaban nada de la sociedad que tenían también, y sobre todo en épocas de pandemia, cuando vimos cuestiones que nos llaman mucho la atención, que la atendía la misma clínica de... De Rivarola. Entonces, esas cosas que nosotros también las vemos, y que las negociaciones lamentablemente en la política actual parecen moneda corriente, lo cual no debemos acostumbrarnos, porque hoy pareciera que, no sé, hay políticos que aprueban también este proyecto de ley rigi, y que supuestamente levantan una bandera de la justicia social y terminan apoyando al mismo, alineado al mismo gobierno provincial y nacional... Carolina Moisés. Bueno, pareciera como que algunos quieren ser el Rivarola del gobierno de turno, no sé, pareciera... Le agrego un elemento más, usted me nombró Cauchari, Canaba, yo le agrego otro más, que realmente es una caja negra, el petróleo de Calilegua. Bueno. Yo hago una pregunta, ¿cuántos barriles salen? ¿A cuántos se venden? ¿Y qué pasa con el dinero? Bueno, insisto... Estoy hablando de una, literalmente, de una caja negra. Sí, ya se discutíamos con otros compañeros, compañeras, de esto, ¿no? De todos los recursos, los bienes naturales que tiene la provincia de Jujuy, que no lo declaran, no lo dicen, lo manejan en silencio, vos estás hablando del petróleo, estamos hablando del litio, estamos hablando, no sé, de la energía, de muchas cosas más que Jujuy produce, y que, sin embargo, Jujuy hoy tiene un índice de pobreza, y con el gobierno de Gerardo Morales aumentó muchísimo más, exponencialmente, la pobreza. 15 puntos de pobreza aumentó Gerardo Morales en 8 años. Bueno. 15 puntos, Gonzalo. La pobreza, y ahí aparejado a eso también la pobreza, porque no es casual que también hayan avanzado las persecuciones políticas a dirigentes sociales, sindicales, y también de partido, todo va de la mano, una cosa con otra. Vos querés una provincia donde cada vez crece la pobreza, y la gente sale a denunciar eso, a quejarse de eso, y la respuesta van a ser persecuciones políticas, te armo a causa, te hallaron la casa, hago creer al resto que la responsabilidad es tuya. Y cuando en realidad, fíjate vos esto, Andrés, las organizaciones sociales cumplimos un rol fundamental en los sectores más vulnerables, en los barrios populares, sobre todo. Se lo resumo así, ustedes hacen el trabajo que el Estado no hace. Exactamente, si no fuera por las organizaciones sociales, hoy, hace rato, hubiera habido un estallido social en la provincia de Jujuy particularmente, porque lo venimos denunciando hace bastante, y hoy alineado con el gobierno nacional, ni hablar siquiera, porque las organizaciones sociales somos parte del tejido social que se genera en los barrios más vulnerables, donde el Estado provincial y nacional no llegan hoy en día, y terminamos de esa manera, porque algunos dicen, no, bueno, ustedes negocian con el hambre y con la pobreza de la gente. Y la verdad que no, y venimos denunciando hoy en día que no entregan la mercadería y los alimentos para los merenderos y comedores que están cerrando, y que ellos te hablan de que hay intermediarios, y los intermediarios hoy en día los ponen ellos. Pero a ver, yo le hago esta pregunta, ¿qué es lo inmoral? Una organización social que mantiene un comedor los 365 días del año, o los punteros radicales que reparten bolsones solamente en tiempo de campaña. Obviamente. Después se pregunta, ¿cuál es lo inmoral acá? Eso, lo que está pasando, y lo que estamos viendo hoy en día cuando crece la pobreza, el hambre, las personas en situación de calle y todo lo demás, ya no es solamente inmoral, sino que también hoy es una pedagogía de la criminalidad que hoy están reproduciendo estos gobiernos que hoy tenemos, el provincial como el nacional, y lo venimos denunciando nosotros, porque lamentablemente hay merenderos y comedores que ya no dan abasto, muchos que están cerrando porque, insisto con esto, no reciben una mercadería, mercadería que a nivel nacional, el Ministerio de Capital Humano de la Nación se están venciendo y pudriendo y no la reparten, Jujuy no entra nada tampoco, y el gobierno provincial tampoco hace nada. Es el otro tema, ¿por qué entra hasta Salta y no a Jujuy? Y la verdad que eso quisiéramos saber, porque pareciera que acá en Jujuy no hay hambre, pareciera que en Jujuy no hace falta, y sin embargo, si hace falta, y yo no sé qué es lo que hace el gobierno primero provincial de no pedir y buscar y solucionar esta problemática que hay de hambre y pobreza. Bueno, pero ahora aparecieron los autopercibidos libertarios repartiendo bolsones también. Bueno, yo el otro día lo decía también en una entrevista en la radio, y tengo también ahí impreso, los formularios que repartían, del Partido Libertario a vecinos, iban a lugares, localidades, como pasó también en Campo Verde, y en varios lugares más que fueron, y repartían ahí un formulario que buscaban de alguna manera decir a la gente de que si está en algún merendero o comedor que le da una organización social, que se vayan de ahí porque no tiene que haber intermediarios. Y sin embargo, ellos te dan un formulario con los sellos y los leguitos del Partido Libertario. O sea, y le preguntaban, y lo que dicen los vecinos, no sé, dijeron que respondían a Otauche. Es lo que decían los vecinos cuando estaban ahí. Y los mismos, ellos decían, ¿cómo puede ser que ustedes hablen de que no hay intermediario y ustedes vienen en nombre de un partido? Porque de última venía a nombre del Ministerio de Capital Humano o de alguna... Bueno, ahí estamos hablando del Estado. Claro, y ahí está hablando de un Estado. Entonces, no hay un intermediario, hay un Estado directo con esa gente. No, si venís en nombre del partido, está siendo intermediario. Y el problema de eso, que después lo podemos discutir eso, el problema está en la necesidad urgente hoy que la gente quiere comer. Entonces, lo que le pedimos es repartan la comida, la gente se está muriendo de hambre y ustedes no reparten la comida. Eso es criminal, por no decir otra palabra. Eso es criminal lo que vienen haciendo desde el Partido Libertario, como hoy en día también los radicales que gobiernan la provincia de Guujuy, porque son los dos sectores que de esa manera mantienen a la gente empobrecida con hambre y que si salen a reclamar... Hay una foto que tengo en la retina que no me voy a olvidar más, ¿no? Y esta es una foto oficial de la Secretaría de Prensa de Casa de Gobierno hace un par de años atrás. Gerardo Morales, él, tocando la puerta y entregando un bolso. Hay que ser miserable, ¿no? Por eso te digo, son miserables, son cínicos, juegan con la pobreza y la necesidad de la gente, repartiendo esos planes de contingencia también que da el gobierno provincial, que son 10.000, 20.000, si hay alguien que está viendo que diga cuánto es lo que dan. Hablaban siempre las organizaciones sociales que somos las que supuestamente nos decían que administramos, sin embargo hoy las organizaciones seguimos de pie, nos cuesta más y aún así demostramos que en tiempos de pandemia fuimos importantísimos en los espacios sociocomunitarios que tenemos donde damos un espacio de contención con las promotoras de salud, con las promotoras de género, con las cooperativas de textil, con las cooperativas de construcción, en fin, generando escuelitas de fútbol, trabajando dispositivos para personas en situación de consumos problemáticos, en situación de calle, miles de cosas que venimos haciendo y yo me acuerdo que lo venía denunciando y al gobernador lo denuncié también diciendo que él demuestre qué tenía con esos potenciar que en su momento manejaba el gobierno de la provincia, qué es lo que hacía, nosotros sí podíamos como organizaciones, desde la UTEP también, mostrar qué es lo que hacíamos y sin embargo la única respuesta siempre fue la persecución política, te llamaban a la casa, te imputaban fiscales que estaban al servicio del gobierno de turno para inventarnos, digo esto porque hace, como te dije, hace dos años nos allanaban y me acuerdo que el fiscal decía que habían encontrado cuadernos, fíjate vos lo recordabas, que decían que, cuadernos de las personas que habían allanado, que hablaban de atentado al gobernador. Sí, sí, sí. Y hoy ya, dos años después, no hay nada de eso, pero bueno, de esa manera nos buscan de alguna manera demonizar. Yo estoy seguro que hay una sola cosa que no tocaron en su caso. ¿Qué? Los libros. Vos sabés que... Deben haber pasado de largo la vida. Yo tengo tres bibliotecas ahí justo también en mi habitación y los revisaron, la policía lo empezó a revisar y luego lo abrían y lo controlaban. Muchas letras, mejor lo cerremos. No, sí, en parte sí dijeron también eso, pero puedo estar diciendo que no lo leían, pero bueno, eso, ¿no? Que yo lo cuento también de que, bueno, me preguntaban si tenía armas, yo le dije las únicas armas que tengo son los libros con los cuales uno se forma porque vos estás allanando en la casa de un militante y no de un criminal y de un puntero político y bueno, son las herramientas y las armas con las cuales nos formamos, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Lamentablemente padecemos esa persecución. Gonzalo, muchas gracias por haber venido. No, a vos, Andrés, un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gonzalo Maurín, referente social de Nuestra América nos acompaña hoy. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!